Para nosotros como BSP es súper importante que gente joven, gente que esté en la universidad, participe en estos eventos como el de hoy, el Data Fest en ESAN. Como BSP queremos estar siempre a la vanguardia y de dar una mejor experiencia siempre a nuestros clientes. Bueno, el equipo ganador de este primer Data Fest, Team Analytics de la UNI. ¡Suscríbete al canal!